Bueno, tal como se ha informado en las últimas horas, se ha determinado una multa superior a los 700 millones de pesos para las empresas que se habrían coludido finalmente, esencialmente, lo que es el servicio que prestan de locomoción entre Santiago, Curacadí y viceversa. Estamos con la diputada Denise Pascal para conocer mayores antecedentes de esta situación. Situación que ustedes, diputadas, en algún momento, junto a otros parlamentarios, lo han denunciado en materia de colusión, en materia de lo que es el aumento del valor de los pasajes, este tema del transporte es recurrente, ¿no? Bueno, es un tema que nosotros venimos tratando, yo diría, alrededor de 7 años ya. Dado no solamente la situación de nuestras provincias, de Menipilla y Talagante, con respecto especialmente en los transportes cotidianos de las personas que van a Santiago a trabajar, a estudiar, como los fines de semana y también los feriados. Nosotros hemos detectado y hemos estudiado junto a otros diputados la situación que se produce cuando viene un fin de semana largo como septiembre, semana santa, primero de noviembre, cómo los pasajes suben extrañamente al triple muchas veces y muy similar en todos los buses, en todas las líneas correspondientes. Ante esto hemos hecho más de una denuncia ya a la fiscalía, a la contraloría, a la superintendencia, buscando por qué camino nosotros podemos llegar a demostrar que aquí hay una colusión tapada. Y en el caso de Curacabí fue una denuncia que se llevó a cabo junto a un grupo de personas porque era muy obvio. O sea, partió una empresa, al tiempo ingresa otra empresa y al poquito tiempo empiezan a aparecer en que son muy similares en los costos, cuando una sube, la otra sube, cuando una baja, la otra baja. O sea, se notaba claramente que ahí había algún sistema de acuerdo entre ellos. Y esta situación justamente fue la que llevó a hacer las denuncias correspondientes y como digo yo, la justicia demora, pero llega. Y en este caso llegó. Demostró que realmente en el caso de Curacabí había colusión y hoy día se está castigando con un monto muy alto ya a una de estas colusiones que se ha producido y me parece que realmente es justo. Porque nosotros tenemos que velar en que si bien se autoriza, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Transporte y por la Secretaría Regional de Transporte recorridos interurbanos, o sea, lo que se llama rural urbano, como en el caso de Curacabí-Santiago o Melipilla-Santiago o Talagante-Santiago, cualquiera sean esto, no es para que el día de mañana lleguen todos a colurirse entre ellos y cobren lo mismo, al revés. Es para que haya competencia, para que haya un mejor servicio y para que realmente nuestra gente pueda tener una manera de llegar a sus trabajos o hacer trámites a Santiago o ir a la costa, o sea, a buscar las diferentes maneras de transporte que se necesitan cotidianamente y no cotidianamente de la mejor manera. Ese es el servicio que hay. Como son servicios privados, es muy difícil regular los montos. Hay ciertos parámetros que se hacen cuando se hacen las autorizaciones y los acuerdos, pero eso se maneja entre ellos y llegan a estas colusiones que se han dado. Qué bueno que se ha demostrado en el caso Curacabí la colusión y esperamos que esto lleve a que haya una reacción positiva de los vecinos y que sigamos fiscalizando y controlando porque ellos son los principales controladores quienes usan estos servicios, que nos tienen que informar qué está pasando. Ahora, legislativamente, ¿se han dado todos los pasos que corresponden frente a este tema? ¿O usted siente que aún falta más, digamos? Mira, se han dado todos los pasos que se pueden dar. Porque, desgraciadamente, estos son servicios privados. Y el convenio entre lo que yo pago como pasaje y lo que tú me entregas como servicio es un acuerdo entre privados. Pero sí hay regulaciones que pone el Estado, más allá del gobierno de turno. Y esas regulaciones son ciertos valores de piso estándar, pero si yo subo y tú me lo pagas, es un convenio entre privados. Y eso es a lo que nosotros vamos. Nosotros creemos que sí se puede buscar la manera de regular también en la fecha que ya se logró algo, en la fecha de feriados mayores, que se puede subir hasta un porcentual y no el triple del valor o a veces más del triple del valor que se usa cotidianamente. ¿Qué responden normalmente las empresas de buses a la superintendencia y a la fiscalía? Que ellos durante todo el año tienen un pasaje rebajado y que ese pasaje rebajado no les cubre todos sus gastos. Y que el pasaje real de costo que ellos tienen es el pasaje que ellos cobran en los feriados, en verano, en esos tiempos. Cosa que a mí me parece súper rara, porque si yo tengo una empresa y paso prácticamente 10 meses al año con los pasajes rebajados y dos meses sumados a los feriados y los meses de verano, los subo nomás, quiere decir que yo a lo mejor no tengo las ganancias necesarias y nosotros vemos cómo se multiplican los buses, cómo cada día las mismas líneas tienen más números de buses. O sea, hay algo ahí que nosotros tenemos que ser capaces como Estado de Chile de seguir regulando y mirando cómo podemos dar un servicio más integral hacia nuestra ciudadanía que realmente nos esté afectando como afecta cotidianamente y al mes a toda nuestra gente, sobre todo en nuestras provincias. Creemos que a través de la llegada del día de mañana lo cierto del Melitren o del Tren a Melipilla en esta ruta, que es la Ruta del Sol, va a entender, a regular, porque ya se acordó que eso va a ser un servicio subsidiado. Por lo tanto, vamos a tener pasajes más baratos y de esa manera vamos a hacer competir al transporte de buses de tal manera que mantengan un precio en que no sean algunos de ellos casi de usura hacia las personas que van todos los días a trabajar a Santiago. Perfecto, diputada. Le agradecemos el contacto. Muchas gracias a todos y muchos cariños en este inicio de verano 2014. Muy bien, le agradecemos a la diputada Denise Pascal estos minutos de conversación. Hemos analizado esta decisión que se ha tomado de sancionar esta colusión ocurrida en los servicios que se prestan de locomoción esencialmente entre Santiago y Curacaví y viceversa. Siga usted con esta edición de Cable Noticias.